Muy buenas a todos, mi nombre es José Carlos y hoy seré yo quien nos presenta la Sandwich News. Únicamente os quería recordar que tengo un pequeño canal de YouTube donde subo reviews de aplicaciones y de Smartphone. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana. Bueno, pues la primera noticia nos llega directamente desde Microsoft. Microsoft acaba de lanzar una patente llamada MultiOS Bot. Esta patente lo que hace es que podamos tener más de un sistema operativo en nuestro Smartphone. Un ejemplo sería Windows Phone y Android, que es realmente lo que ellos quieren hacer. Microsoft está utilizando su patente para probar su nuevo sistema operativo Windows Phone 10 y para ejecutar apps de Android en Windows Phone, lo que ofrecería grandes posibilidades a los desarrolladores de apps. Yo creo que si esta patente llegase al mercado sería un gran bombazo porque podríamos tener aplicaciones de Windows Phone, que hay muy buenas aplicaciones de Android en un mismo sistema operativo. La verdad sería muy muy bueno y yo realmente yo lo compraría, no sé vosotros. Dejadad en los comentarios lo que viven. Bueno, pues la segunda noticia nos viene directamente desde Google. Google se plantea presentar su nueva versión de su sistema operativo en su próximo I.O. entre los días 28 y 29 de mayo. Esta nueva versión se llama Android M. La M se cree que viene de Muffin, pero todavía nada es oficial. La charla donde se presentará la nueva versión será la de Android for Work Date. Esa charla se llevará a cabo más de una vez durante el día. Las nuevas funciones de Android M serán el bloqueo de web actual, comunicación basada en la localización, control de voz, mejoras en la privacidad y notificaciones mejoradas. También se mejorará en Android Wear su conectividad y múltiples herramientas de trabajo. Yo, sinceramente, estoy deseando que llegue esta actualización para ver las nuevas novedades que traen y las nuevas apariencias que le dan. Ya que con la última Android 5.0 vino Material Design. A ver con esta decisión la nueva que nos traen. Bueno, pues vamos con la última noticia. Google Research Arts es uno de los departamentos de donde nace toda la clase de nuevas tecnologías a base de curiosos experimentos. Acaban de presentar cómo es posible transmitir páginas web a través del sonido, mediante micrófonos y altavoces. Su funcionamiento es muy sencillo. Google Tom crea una dirección que almacena la web que queramos compartir que asocia un sonido determinado. Entonces nuestro ordenador emitirá por los altavoces ese sonido. Y los ordenadores que estén a nuestro alrededor y lo capten por su micrófono abrirán esa página web. Y bueno chicos, pues hasta aquí las Android News de esta semana. Me gustaría que dejarais en los comentarios que es noticia que os ha gustado más. A mi por ejemplo ha sido la de Windows Phone y Android. Y bueno, pues suscribíos si queréis ver más vídeos de este tipo. Ya sabéis, hasta el domingo que viene, que vienen las nuevas Android News. Hasta el próximo vídeo.